¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? Un placer estar con ustedes a través de CiberTV. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante, para ello nos acompaña el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, el cual de verdad nos da muchísimo gusto nos acompañe. Bienvenido Pedro Pablo, un placer tenerte acá, muchas gracias por darnos esta entrevista y sobre todo, como siempre, pues por tu tiempo y tu disponibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias Vero, te lo aprecio mucho, gracias por esta oportunidad. Creo que son momentos en donde hay que estar platicando, hay que dialogar, hay que hablar de lo que está pasando en Nuevo León. Creo que Nuevo León tiene la gran oportunidad de hacer un cambio de fondo, una gran transformación y te agradezco mucho la oportunidad que me das de poder platicar con tu público y con toda la plataforma digital que hace realidad este programa. Muchas gracias. Pues bueno, me gustaría empezar, como dicen, por algo muy interesante que ha sido un tema en los últimos meses. Pedro Pablo, bueno, sabemos que estás apoyando a la candidata Clara Luz Flores Carrales, la candidata de la alianza, pues bueno, juntos haremos historia por la gubernatura de Nuevo León, pero queremos que nos platiques por qué estás apoyando a Clara Luz. Pues mira, por muchas razones, pero en primer lugar, Vero, porque la conozco, porque tengo el gusto y el privilegio de conocerla desde hace muchísimos años, conozco su trayectoria, me ha tocado vivir como ella ha venido creciendo a lo largo de su carrera política, como desde el legislativo, luego desde el municipio de Escobedo, en donde ha sido alcaldesa ya en tres ocasiones, y también porque la conozco bien, pero también conozco muy bien a los otros candidatos, y estoy convencido que lo que Nuevo León necesita es una verdadera transformación. Nuevo León necesita a una persona honesta, a una persona transparente, a una persona que conozca bien los problemas del Estado, pero sobre todo que sepa cómo resolverlos con realidades, no con fantochadas, no con mentiras que se dicen al aire todos los días por algunos de los otros, de los candidatos, y Clara cumple perfectamente bien ese perfil, y los otros no. Es por eso que yo decidí apoyarla, porque como te decía, estoy convencido que lo que Nuevo León necesita es una mujer que conozca los problemas del Estado, pero que también tenga las relaciones y la cercanía con el gobierno federal para resolver esos problemas de una vez por todas, y que Nuevo León tenga el nivel que le corresponde a nivel nacional. Que lo tuvimos durante muchos años, Nuevo León siempre se ha visto desde el país, desde el centro del país, como un estado de avanzada, como un estado de progreso, como un estado que en los niveles educativos ha marcado siempre la pauta de donde debe de estar el nivel educativo a nivel nacional, y también un estado industrial con un potencial de empresarios muy importantes, de talla nacional e internacional, que le han dado a Nuevo León el estatus que hoy tiene. Entonces, para que Nuevo León vuelva a tener ese nivel, perdón, el estatus que tuvo y que hoy no tiene, y para que Nuevo León vuelva a tener ese nivel de reconocimiento y de orgullo, se necesita a una gobernadora como Clara Luz, que pueda regresar a esos niveles de grandeza de este estado pujante que tiene el norte del país. Sí, sin duda, pues bueno, siempre Nuevo León ha sido muy caracterizado por eso, ¿no? Por la educación, por la capital económica del país, y por muchas otras virtudes que tienen, y que sin duda, pues es importante volver a tener este desarrollo que ustedes siempre han fundado por él. Sin duda, me gustaría, Pedro Pablo, si me lo permites, ir platicando un poco de las propuestas de la candidata Clara Luz, para que nos comentes. En el tema de adultos mayores, pues bueno, sabemos las necesidades enormes que tiene un adulto mayor, pero en base a ello, ¿qué consideras tú de las propuestas, que nos platicas de las propuestas que tienen en este tema la candidata, y sobre todo en la salud médica para ellos? Sí. Mira, Nuevo León es un estado que tiene alrededor de 650 mil adultos mayores. Desde hace ya varios años se les ha venido dando apoyos a los adultos mayores. Ahora, el gobierno federal ha planteado un programa de apoyo directo a los adultos mayores y en Nuevo León ya, digamos, que están a la par de otros estados en apoyos a los adultos mayores, que prácticamente, pues es como una pensión, ¿no? Es un dinero que reciben los adultos mayores como pago al trabajo y al esfuerzo que dedicaron por muchas décadas en la construcción de Nuevo León y de México. Clara Luz, lo que quiere es apoyar a los adultos mayores, apoyarlos aún más, crear un centro, un hospital, un centro estatal de geriatría, que permita atender particularmente a los adultos mayores, crear unidades móviles que vayan a las casas de los adultos mayores a atenderlos, a apoyarlos en sus necesidades diarias, pero sobre todo la atención médica, la atención de rehabilitación, la atención de distracción para los adultos mayores que no estén en sus casas todo el día, que puedan salir a ejercitarse, que puedan caminar, que puedan entretenerse, que puedan tener actividades donde estén ocupados, se sientan útiles y sientan que el Estado de Nuevo León y la Federación los tiene como personas importantes de reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo dedicado a nuestro país y a nuestro Estado. Y, bueno, Clara Luz entiende muy bien el tema porque como alcaldesa de Escobedo lo ha hecho ya ha estado cercano a los adultos mayores a las familias de los adultos mayores y sabe que es un tema que se debe de atender y por eso ha propuesto la creación de este centro de geriatría o hospital geriátrico y estas unidades que son itinerantes y van a estar visitando de manera periódica a todos estos 650 mil adultos mayores. Y que sin duda, pues bueno, habrá muchos también, hay muchos adultos mayores que no pueden salir ya de su domicilio por las demás. Por eso hay que ir ahí a atenderlos directamente. Eso es muy importante, ¿verdad? Tener esa atención personalizada. Y bueno, y en el tema de los jóvenes, en el tema de los jóvenes... Fíjate que antes de pasar a los jóvenes, Vero, si me permites, hay un tema también relacionado con la salud. Ya no necesariamente con los adultos mayores, sino es el seguro universal o el seguro universal de salud. Nuevo León no está inscrito en el programa nacional de seguro universal. Y Clara Luz está proponiendo que todos tengan un seguro universal. Es decir, si tú no tienes un empleo formal y no tienes seguro social o no tienes una clínica particular que te atienda tus necesidades de salud, puedas tener un seguro universal de salud que le permita a las familias tener la tranquilidad de que si algo catastrófico pasa, si alguna enfermedad llega, si algún accidente, ojalá y no suceda, pero si algún accidente se lleva a cabo, puedas tener la seguridad de que vas a ser atendido por un seguro durante el tiempo de la enfermedad, pero también durante las secuelas que esta enfermedad pudiera tener o este accidente pudiera ocasionar. Y esto es un tema fundamental que está planteando Clara Luz para que todos los que no tengan un apoyo en salud puedan tener un seguro universal que pueda atender estas necesidades de salud para la población. Excelente, pues sería un hospital muy jerárquico que no hay, yo creo que no he visto uno como tal. No, no los hay. De gobierno, entonces sería algo muy vanguardista, una propuesta muy interesante, porque a veces los adultos mayores luego los olvidamos, ¿no? Entonces sería algo muy padre que eso, esa propuesta sin duda es muy importante. Y bueno, tú con toda la experiencia que tienes, pues has estado en la administración pública federal, estatal, has sido secretario, diputado, y tienes una amplia visión de todos los temas. Y sobre todo, como bien dijiste, ahorita nos diste una explicación del por qué apoyas este proyecto. Exacto. Entonces, hablábamos de los jóvenes, ¿no? Que tú también has estado cercano a los jóvenes y todo. En esta propuesta de los jóvenes, la candidata, bueno, he oído ahí varios también, varios puntos, ¿no? De darle las oportunidades a los jóvenes, de ayudarlos también con becas, con créditos. Platícanos de ello, Pedro Pablo, por favor. Sí, mira, en una sociedad tienes que ver a los mayores y tienes que ver a los jóvenes. A los mayores reconocerles el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que le han brindado por años a la construcción de este Estado y de este país, y a los jóvenes que están impulsando con educación, con apoyos para poder tener su propio negocio, con capacitación para el empleo, con alguna visión, más bien con una visión amplia, para que puedan ser productivos y puedan llegar a viejos el día de mañana y el Estado les pueda agradecer. Entonces, hay que atender los dos. Por eso la visión de Clara Luz como candidata, y estoy seguro como gobernadora, va a ser atender estos dos polos. El polo de los adultos mayores, como ya lo comentamos en tu pregunta anterior, y el polo puntual de los jóvenes. A los jóvenes hay que impulsarlos, hay que apoyarlos, hay que entrenarlos. Por eso ella está planteando un apoyo de dos mil pesos bimestrales para todos los jóvenes de Nuevo León, para que puedan transportarse de manera segura a sus escuelas, para que puedan tener una capacitación y puedan encontrar un empleo formal, bien remunerado, pero también para que puedan tener la educación de calidad que les va a permitir el día de mañana tener una mejor preparación para poder tener un mejor empleo. Y además, meterles la semillita, que muchos lo tienen y otros no, pero los que lo tienen, impulsárselas, y los que no lo tienen, metérselas para que puedan emprender un negocio, para que puedan tener una comercializadora, para que puedan comprar y vender productos, para que sepan cómo se hacen los negocios. La capacitación del emprendedurismo es fundamental, y Nuevo León es la meca del emprendedurismo. Aquí se han creado negocios de tecnología, de comercialización, de negocios, de bienes raíces, que los jóvenes pueden tener esa capacitación, ese emprendedurismo, y es lo que ella está buscando. Ella está buscando apoyar a los jóvenes para que los padres estén con la tranquilidad de que sus jóvenes tienen algo que hacer, pero de que además de que tienen algo que hacer, se están preparando para el futuro, en capacitación, en educación, en explotarles el talento que tienen de manera proactiva, y también el tema de los adultos, de que cuando llegue la edad de un adulto mayor, el Estado se hará cargo del futuro de ellos. Muy bien. Y bueno, ahora sí que todas las propuestas que nos has comentado están muy interesantes. Y bueno, en la zona sur, sabemos que también es una zona olvidada del Estado de Nuevo León, y al parecer también una de las propuestas es precisamente la construcción de la carretera interserrana de esa parte. ¿En qué consiste y qué beneficios tendrá esa zona, esta construcción de esta carretera? Mira, Nuevo León, Vero, y tú eres de Chiapas, ¿verdad? A la orden, claro que sí. Nuevo León, como sabes, ustedes tienen frontera con la frontera sur, con Guatemala, con Centroamérica, y nosotros tenemos frontera con el norte del país, que es Estados Unidos. Y Nuevo León está ubicado geográficamente, exactamente a la mitad de Estados Unidos. Entonces, hoy no tenemos una carretera que venga del sur del Estado y que suba, pase por el área metropolitana y suba por la carretera número uno que va a dar al Puente Colombia Internacional, que cruza con el Estado de Texas. Para poder tener un centro logístico y de negocios que va a generar riqueza y va a generar crecimiento y va a generar una derrame económica importante en el Estado, necesitamos tener esa conexión. Por aquí cruzan las dos vías de ferrocarril, pero nos falta una carretera, dos carreteras básicamente, una que es la del sur, la interserrana, y la carretera La Gloria Colombia, que va a poder sacarle la vuelta a la ciudad de Nuevo Laredo para conectarse por Colombia, y la interserrana, que va a hacer una conexión sin pasar por el área metropolitana, que va a generar una derrama importante en el sur del Estado, es una carretera de 90 kilómetros, una inversión de 19 mil millones de pesos, son más de 40 puentes y un túnel que se va a construir, que va a generar empleo para miles de trabajadores, y una derrama económica de al menos de 1.500 millones de pesos en la zona donde se va a construir. Aquí lo importante de este proyecto es que han pasado décadas y no se ha volteado a ver al sur del Estado. El sur del Estado es una zona montañosa, es una zona difícil, pero hay proyectos que deben de ser enfocados a esa zona de Nuevo León. Por eso esta propuesta que hace Clara Luz la está haciendo con dos sentidos. un sentido humanista, sensible de las necesidades que tiene esa zona de Nuevo León, de crecimiento, de infraestructura, de desarrollo, porque esta carretera, una vez que esté construida, independientemente de lo que se genera de derrama económica en su construcción y el empleo que genera, pues va a generar un crecimiento también económico en la zona, porque se van a construir parques industriales, va a haber la necesidad de llevar más gente para que viva en esa zona del Estado porque va a haber empleo, va a ser bien pagado, porque por ahí va a cruzar esta carretera tan importante. Y la otra, la otra parte que es fundamental es el tema logístico, pero es el tema estratégico de negocios que puede tener nuestro Estado, que tiene nuestro Estado, pero que se puede potencializar. Ya hay centros logísticos en Nuevo León, en el área metropolitana, en el norte del Estado, y el voltear a ver Clara al sur de Nuevo León con este proyecto sin precedentes en la historia moderna, le da una visión de estadista de lo que Nuevo León necesita para seguir siendo el gran Estado que somos. Entonces, pues, son dos proyectos, el de la carretera del norte de la Gloria a Colombia y del sur, además del interpuerto Monterrey, que está ubicado precisamente en el municipio de Escobedo, por donde está el aeropuerto del norte, donde pasan las vías de ferrocarril, con esta interconexión, pues le va a dar un nivel logístico y comercial de desarrollo económico en Nuevo León sin precedentes. Por eso, a mí me gusta mucho la visión social y la visión económica que tiene Clara Luz, porque se enfoca en los adultos mayores, se enfoca en los jóvenes y se enfoca también en el desarrollo económico y el potencial que tiene nuestro Estado a través de obras de infraestructura, que en seis años no ha habido una obra de infraestructura en este gobierno del Estado. Entonces, pues, ¿hay con qué? Hay capacidad por parte de Clara, es un equipo forjado, bien formado, con mucha experiencia y estoy seguro que va a ser gobernadora y que como gobernadora va a hacer estos planteamientos por el bien de Nuevo León, por el bien del sur, del norte y del australio metropolitano. Muy bien. Sí, ahorita que platicábamos esto del sur, precisamente estuvimos por allá ahora el fin de semana y precisamente veíamos estas carencias que tú comentas muy atinadamente y que todo esto va a ayudar mucho a la economía, al turismo, que son cosas también que están olvidadas en el turismo y que tienen muchísimo potencial. Es que Nuevo León tiene un potencial turístico impresionante. La mayoría de la gente viene a Nuevo León a hacer negocio. Viene a una junta, viene a emprender, viene a estudiar, pero hay lugares turísticos que no los encuentras en otras partes del país. Está Matacanes, donde uno va y se va aventando en fosas de agua de 10, 15 metros de altura y son 6 o 7 horas de travesía, unos lugares hermosísimos, muy, muy bonitos, que sin duda a través de estas carreteras, a través de esta infraestructura carretera que se va a construir, pues va a ser mucho más accesible y siempre cuidando el medio ambiente, cuidando el entorno natural, se puede utilizar para beneficio y para gusto y para esparcimiento de las familias de Nuevo León y de todo el país. No, sí. Pues ahora ahí estuvimos en el Salto, en varias partes, ahí muy bonitas. Muy bonitas, las cascadas. Las cascadas. Así que, bueno, que ahorita que ahí está la pandemia y todo, pero que también falta ese auge, ¿no? Como decías, nada más vienes, haces el negocio y te vas y ya no conoces tantas cosas. Bueno, y comes también, porque hay muy buenos resultados. Ah, sí, y comes. Eso que ni qué. La mejor carne. Sí, sí, sí. Entonces, esta parte hay que, hay que también darle esa, esa visión, ¿no? No nada más que, como dices, que se piense en el negocio y ya, ¿no? También como, como atraer ese turismo tan importante con las riquezas naturales que hay acá y eso es muy importante. Pedro Pablo, platícanos finalmente, ¿qué le dirías tú a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en relación a que apoyen a Clara Luz Flores Carrales para su voto el 6 de junio? Mira, yo creo que la gente en mi estado, es gente muy inteligente. Saben tomar decisiones, saben analizar, son muy analíticos y tienen enfrente realmente opciones para quien deba dirigir los intereses y el destino de este importante Estado de México. Sin embargo, deben de tomar una decisión que es crucial, que es el futuro de sus familias, el futuro de sus hijos. Lo que está en juego en Nuevo León es el futuro de las próximas generaciones. Hoy tenemos un gobierno que ni hace ni deshace, un gobierno independiente que no supo aprovechar la confianza que le dio la ciudadanía para ser un gobierno de vanguardia, un gobierno de primera, un gobierno de inclusión y de promoción. Simplemente fue ni fun y fa, como dicen coloquialmente. Ni hizo ni deshizo, no hubo inversión, no hubo obras de infraestructura, no hubo nuevas escuelas, no hubo nuevas universidades, simplemente no pasó nada. Vemos a los candidatos, a los diferentes candidatos, por cierto, todos hombres, solamente Clara como mujer, los vemos con sus propuestas, pero pues es más de lo mismo, es verdaderamente más de lo mismo y los vemos, vemos los equipos, vemos los grupos que están con ellos y Nuevo León ya vivió esos gobiernos donde hay mucha corrupción, donde hay grupos privilegiados que son los influyentes y vemos también por el otro lado jóvenes, que también Nuevo León ya tuvo jóvenes como gobernantes y que por más bravucones que sean y por más promesas que hagan, la realidad es eso, la realidad, no se puede engañar a la gente todo el tiempo y han engañado a la gente con ideas como el tema del pacto fiscal, que no se puede salir Nuevo León del pacto fiscal y dicen yo voy a sacar a Nuevo León del pacto fiscal porque Nuevo León requiere de más recursos, pues sí, sí, Nuevo León requiere de más recursos, pero ¿qué crees? Que vivimos en un país, vivimos en una federación, en una república, en donde hay más estados, en donde hay obras de infraestructura que son federales y otras que son estatales, en donde se necesita de la federación y no es nomás así como que me voy a salir, eso es imposible, es una mentira, entonces lo que se tiene que hacer es colaborar con el gobierno federal, llevar buenos proyectos, llevar buenas iniciativas para poder obtener los recursos por parte del gobierno federal para poder apoyar a Nuevo León. Yo creo que Clara es la única que puede tener esa vinculación y esa relación con el gobierno de la república para poder traer a Nuevo León los recursos que Nuevo León necesita y de esa manera poder darle cause a las grandes necesidades solucionando los problemas que por décadas y por años no se han solucionado. Hay una deuda pendiente con los adultos mayores, hay una deuda pendiente con las mujeres, con las madres solteras, sobre todo con las mujeres que han sido víctimas de abusos y de crímenes, hay una deuda pendiente con los niños y con los jóvenes, hay una deuda también de inseguridad, pero hay que, como dice Clara, hay que atacar el problema de las seguras desde su raíz como bien y lo hizo bien en Escobedo. Entonces yo le diría a la gente que nos ve y que nos escuche en tu programa, Vero, que le den la confianza a Clara Luz porque es, en primer lugar, porque es una mujer, porque es una mujer talentosa, porque sabe muy bien para qué es el poder, el poder es para transformar para bien la vida de los demás, para que pueda incrementar la calidad de vida de los demás, para que pueda uno tener la seguridad de que sus hijos van a desarrollarse en un ambiente sano, en un ambiente seguro, en un ambiente de oportunidades y yo estoy convencido que Clara Luz es la única de todos los demás, porque además los conozco a todos, es la única que puede darle a Nuevo León esa certidumbre y esa seguridad en todos los ámbitos, porque sabe escuchar, porque se pone en los zapatos de la gente y porque conoce muy bien los problemas de Nuevo León y le ha tocado resolverlos en el ámbito municipal, en el ámbito del Congreso local y porque tiene la experiencia y la sensibilidad y la humildad de saber reconocer cuando uno se equivoca y cuando uno toma decisiones para bien o para mal y yo creo que ella nos acaba de dar, nos ha dado lecciones lecciones de valor, de pantalones bien puestos y de digamos de mucha valentía para enfrentar la realidad y la adversidad y creo que es lo que Nuevo León necesita para los próximos seis años. Pedro Pablo, bueno, ahorita decías algo de todo lo que ha hecho Clara Luz Flores en Escobedo y todo y bueno, yo como gente que me dedico a los medios y que estoy viendo ahorita cómo se encuentra Nuevo León, veo otros estados de la República, te voy a hablar por ejemplo de Chiapas y bueno, y Clara Luz fue un ejemplo nacional de alcaldesa con todas sus propuestas que hizo como Puerta Violeta, como muchos otros los relojes salvavidas, muchos otros proyectos de seguridad que ella hizo. Innovadores, innovadores, que no los tiene en otros lados y que la ONU la nombró Embajadora de la Paz, exactamente, y todo esto ahora sí que es de aplaudirse en uno de mujeres, a mí me da mucho gusto que las mujeres cada día tengan más estos espacios y que sin duda ella ha puesto el nombre de Nuevo León en alto, al menos ya quisiéramos por allá tener una alcaldesa de ese tamaño que la verdad es muy importante tener buenos gobernantes. ¿Y sabes una cosa? Ya les toca. Sí, ¿verdad? Ya les toca a las mujeres. Porque yo reconozco en las mujeres que la verdad la tienen más difíciles que los hombres. Es una realidad. Vivimos en una sociedad que ha venido cambiando pero todavía falta mucho de transitar en ese camino de vinculación de la mujer en la política, en los negocios, en la vida pública. y Nuevo León está listo para que una mujer sea gobernadora y Nuevo León está listo para decirle a México que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede hacer cambios, que sí nos somos lo suficientemente valientes para decidir y darle la confianza a una mujer como Clara Luz para que sea la próxima gobernadora de Nuevo León y sea Nuevo León. Otra vez, un ejemplo nacional. Está muy buena la plática pero bueno, ahora sí, como dicen, la última pregunta que me lo permites. La última y nos vamos. La última y nos vamos porque estamos de pregunta en pregunta pero bueno, ¿qué piensas? Ahorita que está, me vino a la mente ahorita que estábamos charlando precisamente de reconocer los errores que somos seres humanos y que a veces todos cometemos errores y es de humanos reconocerlos y dar la cara. Entonces yo te quiero hacer dos preguntas en una. ¿Qué piensas de la guerra sucia? Porque he visto que ha estado muy intensa esta situación y bueno, el día de ayer vimos un video precisamente que hizo la candidata Clara Luz Pérez Carrales y que reconoce de cierta forma que tuvo un error al no decir bueno, pues sí fui a una entrevista o alguna plática o alguna charla que no tiene ningún delito pero bueno, fui y a lo mejor no lo comenté en su momento como tal porque era una cuestión de apreciación y ayer pidió perdón sobre esta situación en este video. Entonces, ¿qué piensas Pedro Pablo de la guerra sucia que se está dando y de esta acción tan noble y tan humilde que tuvo la candidata Clara Luz de pedirle perdón a su pueblo? Yo creo que la guerra sucia existe cuando no hay propuestas cuando no hay con qué debatir las 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 ideas y las propuestas son para eso para debatirse para que después del debate esas ideas y esas propuestas se mejoren ¿para qué? para que haya un mejor beneficio para la sociedad entonces cuando no hay propuestas cuando uno está hueco de propuestas de ideas y solamente leen y dicen lo que les ponen que digan y que lean pues entonces pues hay que atacar al contrincante para para hacerlo menos y entonces generarles mala imagen y que la gente se vaya se vaya por ahí yo no soy partidario de la guerra sucia yo soy partidario de las propuestas y de las ideas y creo estoy convencido ayer en la noche que estaba con mi esposa allá a punto de dormirnos donde vimos el video de Clara pues se requiere de mucho valor se requiere de mucha valentía y se requiere de mucha congruencia porque aquí el congruente es el que piensa y hace en la misma condición el incongruente es el que piensa y ataca o el que no van en la misma línea la congruencia y el hacer diario ella dio ayer una muestra de valentía de congruencia y de humildad porque ella sabe decir me equivoqué no tomé la mejor decisión en su momento y yo como le he dicho a ella en muchas ocasiones no tiene de malo haber ido un curso no tiene de malo haber conocido a alguien no tiene de malo haberse entrevistado porque pues uno no es partícipe de lo que hace la otra persona la otra persona es libre de hacer lo que quiera y el hecho de que lo conozcas o no lo conozcas pues no te hace a ti partícipe o que estés a favor o en desacuerdo con lo que está haciendo ella tuvo muchos problemas digo que así es una mujer muy valiente porque tuvo 13 atentados les secuestraron a un hijo a quien yo conozco y me tocó vivir ser de cerca esos problemas y muchas cuestiones que tuvieron ellos después y sé de la familia que forman sé de cómo se llevan y cómo viven y tengo una amistad de muchos años con ellos pero ella en particular demuestra esa sensibilidad esa sencillez esa humildad de hacer un alto en el camino y decir a ver yo creo que debo de decirle esto a la gente porque eso a mí me va a hacer sentir mejor y no es lo que los demás piensen es lo que a uno le hace sentir mejor por eso lo hizo creo yo que por eso lo hizo conociéndola y estoy convencido de que de que no hay nada malo o sea no hay nada de que avergonzarse simplemente las cosas como son ya lo hizo ella ayer en este video y merece todo mi respeto todo mi respaldo y toda mi amistad y todo el compromiso para apoyarla para que sea la próxima gobernadora de Nuevo León muy bien Pedro Pablo algo más que quieras agregar agradecerte Vero a ti a todo el equipo de las redes sociales y que hacen este esta charla posible decirte que vamos a seguir trabajando muchísimo para que podamos cambiar a Nuevo León de una vez por todas que le podamos brindar un futuro próspero un futuro de oportunidades para todos en donde se gobierne para todos y no solamente para unos cuantos porque se ha gobernado para grupos para grupos de interés se ha gobernado para para grupos pequeños y Nuevo León merece un gobierno que sea para toda para todos donde nadie se quede fuera donde todos estén tomados en cuenta y donde la mujer tenga un espacio privilegiado pues te agradecemos infinitamente de verdad que nos hayas permitido charlar contigo muchísimas gracias muchas gracias gracias a ti agradecemos mucho bendiciones y que sigan los éxitos muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista y nos vemos en la próxima entrevista muchísimas gracias 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 por ver el video.